Puedo ser, tú haces luz si quieres, el rayo de sol que inicia a amanecer Eres el primer aliento de una vida renacida o el extraño druida que perdió sus poderes Puedo ser, noche, estrellas y sueños, aquellas ilusiones de un niño pequeño El mayor héroe, sin llevar antifaz, un villano capaz de retar a su dueño Seré lo que quieras, mil formas y maneras mientras seas libre, sin tener fronteras o las vuelas Yo quiero ser tu brisa, precisamente para elevarte, pitoniza Das calor, con el mero contacto, detienes el tiempo en el momento exacto Es un pacto, con la juventud eterna, pues siempre serás infa en un corazón abstracto Y soy niño asustado, futuro y pasado, eres el presente de este loco enamorado y desolado Beso helado, fuego templado, da igual lo que sea, si tú estás a mi lado Yo 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 Yo